Estamos en diciembre de 2015, acá en Uruguay, en el hemisferio sur, es verano, fui a la playa a caminar y dije, pero qué maravilla, qué precioso que es esto. Varias mujeres jugando al fútbol, pero con qué habilidad, digamos, dominaban el balón, cosa que antes estaba reservada a los varones. Uno veía a las mujeres jugando al fútbol cuando lo hacían, más que nada por hacer una broma, era un desastre. Pero ahora es fantástico el dominio que tienen de sus piernas y de sus piernas con una pelota, es precioso. Yo creo que no cambió nada en la mujer, no cambió nada. Ellas siguen siendo exactamente las mismas, objetos biológicos, con el mismo sistema nervioso, muscular, óseo. Está todo igual hace 100 años. Pero lo que cambió es que ahora nosotros en la sociedad admiramos a las mujeres que juegan bien al fútbol. Entonces lo que cambió es el amor. Las mujeres empezaron a reciclarse hacia la destreza en el fútbol porque ahora somos muchos en lo que las admiramos. Y ellas, igual que los varones en ese sentido nos parecemos mucho, necesitan ser admiradas, valoradas, respetadas, aplaudidas, queridas, convocadas. Vení, vení, fulana, vení a jugar con nosotros que nos hace falta uno. Y bueno, y va ella y también juega al fútbol y se vuelve mixto, lo que antes era absolutamente un gueto masculino. Pero no es que ella haya cambiado nada, no. A partir del momento que nosotros la valoramos con esa destreza, ella se vuelve sumamente apta. O sea que no cambió nada la mujer, lo que cambió fue en la sociedad cómo tratamos a quienes hacen eso de jugar al fútbol, lo cual no era para nada tradicional.